La pared en la normalidad, la secta está dentro de ti Crees que el problema es de los demás, pero sucede en tu cabeza La gente a tu alrededor sigue tus pasos Les metiste muy dentro, con tu labia de predicador Alarde de superioridad, el canteo por bandera Mirando por encima vas, pero te vas a caer Ya estás, atrás, la tortuga te ganó la carrera Es más, pensar, la cabeza vence a la velocidad Ya estás, atrás, la tortuga te ganó la carrera Es más, pensar, la cabeza vence a la velocidad Otra víctima huye de ti, supo abrir la puerta Pronto te van a sustituir, pa' completar la gesta Aires de mediocridad, necesitas llamar la atención Para poder ocultar tu falta de personalidad Alarde de superioridad, el canteo por bandera Mirando por encima vas, pero te vas a caer Ya estás, atrás, la tortuga te ganó la carrera Es más, pensar, la cabeza vence a la velocidad Ya estás, atrás, la tortuga te ganó la carrera Es más, pensar, la cabeza vence a la velocidad Ya estás, atrás, la tortuga te ganó la carrera Es más, pensar, la cabeza vence a la velocidad Ya estás, atrás, la tortuga te ganó la carrera Es más, pensar, la cabeza vence a la velocidad Ya estás, atrás, la tortuga te ganó la carrera Es más, pensar, la cabeza vence a la velocidad Ya estás, atrás, la tortuga te ganó la carrera Es más, pensar, la cabeza vence a la velocidad